No, no, quería dejar pasar esto. ¿Te escucho como te dicen Montonero o no? Yo fui de la juventud peronista, lo aclaré... Por viste que te dicen... Sí, por dos libros, por dos libros, dicen que son fuentes de los libros. Igual, yo asumo lo que hice, yo estuve en la juventud peronista, la juventud peronista reivindicaba a Montoneros, pero yo creo ser de las pocas argentinas que dijo, hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política. El mal que le hace la violencia... Yo no reivindico la generación diezmada, no reivindico eso, todo lo contrario, yo soy totalmente autocrítica. Entonces, lo importante de alguien es el autocrítico. Como Mujica, que fue presidente de Uruguay y dijo, yo no quiero volver al pasado. Y fue el voto que impidió que en Uruguay se abriese el pasado. O como Miguel Valledet, que le mataron a su padre y dijo, yo no tengo rencores. Yo sé que muchas veces gobiernos que no pueden presentar el futuro quedan anclados al pasado. Y no creo que sea un tema central de los argentinos, pero te lo quiero preguntar, abrochando la gentileza de venir a hablar con nosotros. ¿Hay que discutir números desaparecidos o no? A mí me parece que lo que no podemos decir es, o decís 30.000 o sos un traidor a la patria. A ver, la base es la libertad. La base fue científica, fue la CONADEP. Pero ponele que mucha gente no se hubiera animado a ir a la CONADEP. ¿No es cierto? Puede haber pasado. Yo creo que ya a esta altura de los años eso no sucedió. Pero independientemente, si fueron 30.000, si fueron 8.000 o los que fueron, lo de fondo es que la Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fratricidas como los que tuvo. Y la construcción de la violencia como forma de resolución de los conflictos que puede tener una sociedad.